Durante esta cuarentena, Joy Huerta está disfrutando al máximo de su hija Noa y de su esposa. De hecho, no dudó en compartir el baile de la pequeña. A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video en el que se le ve a la pequeña caminar apoyada de un banco. Pero al escuchar la canción Hay Cariño de Juan Luis Guerra, se detiene a bailar. Ante eso, escribió la orgullosa mamá. Noa es la perfecta representación mía cuando suena el tío Juan Luis Guerra en la fiesta o en cualquier otro lugar. Y aseguró que su primogénita tiene un buen gusto. Ya les había dicho que la chiquita tiene un buen gusto para la música. Pues nada, por si no lo creyeron antes. Con esto, Joy Huerta aseguró que su retoño trae el talento y gusto por la música en la sangre. Así como ella y su hermano Jesse. Por otro lado, la intérprete de Corre externó su admiración y respeto para todas las madres y padres. Pues estos días de encierro comprobó lo agotante que es tener un bebé en casa. Tan solo paso por aquí a extender mi profunda admiración y respeto para todas las madres y padres solteros allá afuera. Sobre todo en este tiempo de aislamiento con sus pequeños. Esta chiquita tiene la energía de 50 plantas de energía nuclear y entre su otra mami y yo, con tres cafés al día cada una, seguimos sin lograr alcanzar su ritmo. Hay que recordar que el pasado mes de mayo del 2019, Joy Huerta se convirtió en mamá junto a su esposa Diana, con quien ha formado una linda familia. ¡Gracias!